Música 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 Para sino que están muertos Música 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 A ver, también fue todo el grito de Julio y chichas de boca Música y los hinchas de Jesucristo 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 En la tierra, en la tierra, en los cielos llenos Por eso es obra aquí, ven y brinda nuestro ser Espíritu de Dios, llenados de tu poder Por eso es obra aquí, a ver los cielos otra vez Espíritu de Dios, llenados de tu poder Por eso es obra aquí, ven y brinda nuestro ser En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. En el corazón, sobre una promesa, como tu abrazador, que en el Espíritu es llenar, y nos hemos llegado por tu corazón. El cielo se matan los inúndanos, en el desierto lo tendríamos ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, Jesús Cristo! ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana! ¡Hosana, Jesús Cristo! 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 ¡Hosana, Jesús Cristo ¡Gracias! 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 Que después crece y se hace manantial Un viento de gloria es como una corriente real Que después crece y se hace manantial El manantial se convierte en el río Después se va en un océano poderoso El manantial se convierte en el río Después se va en un océano poderoso ¡Vamos al siglo! La gloria de la oscuridad La tierra Como las aguas Como el mar La gloria de la oscuridad La tierra Como las aguas Como el mar Y Cristo vendrá Por silencio Por viento Y Cristo vendrá Por silencio Por viento Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Aquí y ahora Que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora La viola de los gloria, la tierra, como las aguas, como el mar La viola de los gloria, la tierra, como las aguas, como el mar Y Cristo me ama, por silencia, por silencia Y Cristo me ama, por silencia, por silencia Que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Sobre tu familia, que muestra tu gloria, sobre tu iglesia, que muestra tu gloria, aquí y ahora Demuestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Demuestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Demuestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Demuestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora Demuestra tu gloria, que muestra tu gloria, que muestra tu gloria, aquí y ahora que hoy se termina, pero como decía, hoy es el comienzo de algo nuevo para nuestra ciudad. Declaramos que en nuestra ciudad ya no va a haber pobreza, no va a haber miseria, no va a haber escasez, sino que la suma abundancia de Dios va a reinar en esta ciudad. ¿Cuánto lo cree? Queremos que es el tiempo de la unidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como venimos hablando todos estos días, creemos que al fin realmente vamos a unir el cuerpo del Cristo en este lugar. Por muchos años se intentó, se intentó, pero creemos que esta vez el diablo ya no va a tener arte ni parte sobre la ciudad de Kirchakobás y sobre los hijos de Dios que están predispuestos a unirse. ¿Amén? Para alcanzar a qué necesitaba aquellos que no conocen a Dios. Y vamos a traer gente nueva a los caminos de Dios. Como dice la palabra de Dios, salir a anunciar el Evangelio de salvación a toda criatura. ¿Amén? Venimos conmigo. ¡Gracias! 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 Tu Señor, yo cansanado, sentado en tu trono tú estás Tu Señor, yo cansanado, sentado en tu trono tú estás Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Amigos de gloria Amigos de gloria Llegando esta ciudad Amigos de gloria Amigos de gloria Amigos de gloria Llegando esta ciudad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todas sus venas Sea la luz y hagas en tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todas sus venas Sea la luz y hagas en tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todas sus venas Sea la luz y hagas en tu voluntad Sea la luz y todas sus venas Sea la luz y todas sus venas Cristo, tu luz con agua y herencia Tu luz con un rato y herencia Solo está tu gloria Tu gloria Esta generación se dispone a todos Y cada nación se dispone a todos Sea la luz en ese lugar Sea la luz que nos ordena Sea la luz que hagas en tu voluntad Sea la luz que nos ordena Sea la luz que hagas en tu voluntad Oh 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 Amén. 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 Con una corona espinos 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 Ser libre, libre está mi некay. Libre está sacada, libre está. Libre está mi pollito, libre está mi pollito. Yo son libre, yo son libre. Bien fuerte ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh. ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad! Cuando yo le canto Que las veces se entregan Los muros Cuando yo le ofrecen las paredes Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo le ofrecen las paredes Los muros caerán Cuando yo le ofrecen las paredes 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 Los muros caerán 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 Saltando Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán, al sonar y tránsito caerán Los muros caerán, los muros caerán Un ritmo de fútbol 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 caerán Está vivo, pero llora, está vivo Está vivo, está vivo, pero llora, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo El reino ya está vivo, está vivo, está vivo Vivo está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Vivo está vivo. ¿Quién se escucha? 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 ¿Quién? ¿Quién se escucha? 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 ¡Gracias! 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 El suco de maldad, de perversidad, de iniquidad, de criminalidad, de criminalidad. ¡Seguidreo! 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 ¡Seguidreo ¿Cuántos perciben que hay ambitudes de la gloria del Señor? La tierra se la lleva del conocimiento y de la gloria del Dios, como las almas cubren la gloria del Dios. La tierra se la lleva del conocimiento y de la gloria del Dios. La tierra se la lleva del conocimiento y de la gloria del Dios. La tierra se la lleva del conocimiento y de la gloria del Dios. La gloria. 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 Que las personas están dejando de crecer. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿cómo puede ser? Es una iglesia que se mete en la gloria. Porque en la gloria todo es ser nueva. Todo se reconvenece, todo se revitaliza. En la gloria hay vida, hay vida. La gloria es eternidad. Amén. Escucha. Ya son las 22. ¡Aplausos! 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 Tuvo todas esquivas llevando a mandar ¡En la gloria! La gloria de Dios La gloria de Dios Si un hombre que entendió Cómo traer la gloria Y cómo mantener la gloria Fue David Cuántos quieren ser entendidos Como David Y para entender Óigame Para entender lo que no entendemos Quiero que hay que hacer A preguntar Si yo no entiendo algo Yo pregunto ¿Cierto? Si queremos entender Cómo traer La gloria de la gloria ¿Cómo vende Traer la gloria de 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 la gloria? David también entendió ¿Sabe por qué entendió? ¿Por qué preguntó? La primera vez Cuando quiere traer la gloria de la gloria de la gloria de su casa No preguntó No preguntó Se dejó de dar Por 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 sus hijos Y quizás por el sistema de los Evidentes Y trae el arca De una forma Inapropiada Amados No se puede Traer la presencia de Dios De forma Inapropiada Y no Observando el orden Esta cumbre De peritos Arquitectos Volviendo Tal orden Divino Hay que Volver el orden Y hay que Entender el orden El protocolo El reino de Dios Está lleno de protocolos El problema que a veces nosotros Salteamos Saltamos Los órdenes De los protocolos Y David Lo más bien intencionado que está Porque David está bien intencionado Verdaderamente En el lugar Al que vía La gloria de Dios La presencia de Dios Si o no Pero no preguntó No investigó No indagó No Para saber Como tenía que traer El arca A su casa El arca ¿Cómo la trae? En un carro nuevo Y dice que cuando trae El carro nuevo Usa Hijo de Aminadá Con los bueños quedó en la casa de un hombre llamado obdedor y el dejo, finistejo si miramos oigan, oigan si miramos desde la lógica de la racionalidad obdedor no era el más apropiado el más digno para tener el arco en su casa hoy ha acontecido algo muy especial aquí que nuestro pastor pidió perdón de a nuestros hermanos una tabla con una batería y tres voces y cuando nosotros miramos, caminamos por vista miramos por vista y no por visión nosotros entramos en la miseria humana entramos en la lógica en la racionalidad salimos del ámbito de la fe y pecamos pecamos porque subestimamos el Señor nos enseñó nos enseñó nos enseñó nos enseñó ¿quiénes saben traer la presencia? no importa sea grande sea que sea ni sea adulto y realmente fue esto escuchaste las dos caminas cantando yo me lloré yo me lloré todo hermanos los caminos y los protocolos de Dios van por otra no por la vida que nosotros creemos no por vista natural sino por vista espiritual así es y también un carro nuevo esto puede ser lo mejor para traer la presencia un carro nuevo no el protocolo para el carro nuevo el protocolo era traer sobre los hombros del sacerdote del sacerdote y traer el arca sobre los hombros el arca pesaba 130 kilos y tenían que transitar un espacio de casi 20 kilómetros pregunto o más fuertes fortachones que fueran los sacerdotes no soportarían este peso tantos kilómetros dice la palabra que el Señor nos ha ayudado el Señor nos ha ayudado que si ellos no llevaban el arca el arca lo llevaba a ellos o sea la presencia de Dios lo llevaba cuando le mandamos si puede poner la imagen la imagen del arca el arca en el antiguo pacto de la real expresión de Cristo crucificado miren desarmar el arca desarmar miren es la luz es el Cristo crucificado ¿sabe lo que estamos levantando? Cristo el problema es que cuando queremos traer a Cristo su presencia en nuestro propio pueblo en nuestra forma no lo podemos traer el arca la queda en mitad del camino y esta arca la presencia Cristo quedó en la casa de un hombre llamado Mededor por tres meses tuvo veinte años en la casa de Abinadá y no pasó absolutamente nada pero solo tres meses que un hombre que entendió como tenía que honrar tener el arca en su casa y como se vio que que le siguió siguió el arca siguió el arca de propio pueblo es que es que sus animales sus ovejas sus ganados comenzaron a multiplicarse yo pienso en su lloro David no lo dice pero la noticia fue llegó a los a los venidos del rey dice obediente no está prosperadísimo yo creo que las ovejas y el ganado daban de uno daban de tres de Jesús donde está la presencia de Dios hay una multiplicación que no lo hago yo que no lo hace usted que la sola gloria de Dios la presencia de Dios esta es la iglesia que está emergiendo esta es la iglesia que se está levantando una iglesia que lleva a Cristo que levanta a Cristo pero para traer el arca tenía que traer sobre los ojos los sacerdotes por primero tenía que aterrizar y preparar un lugar un lugar específico especial y exclusivo los ojos los ojos los sacerdotes con alegría con danza con todo instrumento con propeta como júmero como júmero ¿sabes por qué? con ofrenda con sacrificio una calzada de sangre ¿qué sacrificio? repita conmigo sacrificio es el rendir algo de valer por algo por algo de mayor valor usted solo repita algo de valor por algo de mayor valor cuando se te revela se te revela el Cristo David se reveló el Cristo aún en el antiguo pacto y levantó un talar del acro David trae el alma a su casa y danzó y sacó sus ropas reales se despojó y danzó y danzó yo siempre digo cuando danzas conquistas canta danza y conquista David era un conquistador por excedencia cantaba danzaba y conquistado y sabe lo que primero conquistó a mí a lo mejor a mí fue la presencia de Dios y la presencia de Dios también de Dios hay que decir ¿para qué esta historia de 24 horas de adoración adoración tiene mi convicción ¿para qué todo esto? queremos traer el arca la presencia de Dios a nuestra casa a nuestra casa ahora para que permaneca el arca hay que tener un lugar específico especial y abusivo hay un otro detalle pero para traer el arca tiene que haber sacrificio y yo sé que hay gente aquí que nos que han ofrecido sacrificio sacrificio hay gente que ha quedado prácticamente en casa las 24 horas sacrificio rendir algo de valor o algo de mayor valor y quiero de mayor valor Cristo vivo en Cristo que cantamos el vive 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 ¿sabes qué dice? vivir es morar a quitar para que el vivo Pablo decía miserable hombre que soy que viene la verdad del cuerpo de la muerte porque el bien que quiero hacer es tu nuevo se lo amantes de mí tengo una batalla yo quiero ser victorioso sobre mi carne, sobre mis deseos sobre mi voluntad, sobre mi querer pero tengo una batalla pero Pablo no desistió sino que perseveró e insistió hasta que hasta que hasta que ya estoy 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 sí y no vivo más yo y no vivo más yo Mas Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo ¿Cómo lo digo? En la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó por mí Por mí David también Yo creo que David ha dicho mucho Por eso se lo entendió Para que la presencia que David Tenía que crear un hábito De las 24 horas Todos los días del año Con cantores Salmistas Músicos Porteos Sacerdotes Las 24 horas Adorando Esto que estamos haciendo aquí Amados Es un preparo Será que es posible De levantar altarios De las 24 horas Los 365 días del año Estamos en una plataforma Con los apóstolos perfectos Que comenzamos 6 a 7 De 22 a 24 De 22 a 4 De 4 De 4 De 6 De 6 De 8 Pero falta Muita gente Muita gente Estamos haciendo Descambio de la humanidad De la humanidad Y el Señor Que va a llegar El momento ¿Usted cree? Que si Lugares donde Hacen 24 horas La oración Los 365 ¿Cómo usted cree que Si estas 24 horas Con los apóstolos perfectos 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 Entré Sentí la presencia Percibí el ámbito Que había En la peste Acabado Vamos a ver Si 24 horas Adorando Adorando Humillándonos Jolando Quebrándonos En su presencia Morando Usted no respira E no siente Que hay un ámbito distinto Acabado ¿Cuántos llegaron A esta puerta Sentían que había algo diferente? El ámbito La mano Los que entraram A esta puerta ¿Cuántos Que llegaron A esta puerta Sentían que comenzaran A jurar A quebrarse Ahora usted imagina Un ámbito De 24 horas ¿Cuántos quieren esto? ¿Sabe qué? Si hay un ámbito ¿Sabe qué? Amados Se va a formar Un blindaje Una protección especial Los demoros No tienen acceso A la presencia De Dios El pecado No tiene acceso A la presencia De Dios ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo se hace? ¿Sabe cómo se hace esto? Salmo 133 Mirar con vuelo Y delicioso es Habitar los hermanos Juntos En armonía Es como que El buen odio Que desciende Sobre la cabeza La barba del odio Y baja el dolor De su restitución Es como el rocío Que desciende Sobre los montes De su restitución Porque allí El día Jehová De visión De su restitución De su restitución Dos cosas suceden La gloria La gloria La gloria Cansamos me recordaron la construcción había un gran un gran plantación de Trigal y de esta plantación de Trigal se perdió un niño se perdió un niño muy chiquito y la gente comenzó uno por un lado, por otro y fue a buscar un niño y no lo encontraba hasta que surgió una idea de que la manera que encontremos nos vamos a encontrar desparronados vamos a dar un brazo así voy un poquito más para la casa a tu pared que es derecho entonces un mes de regalo entonces comenzaron a no ser comenzaron a caminar juntos hasta que encontraba el dinero pero infelizmente tuvieron una gran idea tan demasiado de unirse los brazos y comprar el niño muerto yo uso una frase que no había no sé ni qué es solos y vamos más rápidos pero juntos vamos más lejos y juntos podemos salvar sin tener una idea y no permitir que los niños se pierdan y se mueran en ese inmenso diario juntos juntos y ¿saben qué hace la unidad? trae un unción que puede ayudar pero mirá porque trae la gloria el unción es Dios a través de nosotros y la gloria es Dios y nosotros si se genera un gran árbol de gloria lo que provoca es la unidad es la unidad estamos juntos en algo y nosotros comenzamos éramos a poder agradecer bendita por una parte porque nos unimos comenzamos cinco a juntarnos virtualmente estamos hoy dos de las a cada uno cinco Héctor yo Fábio Juan y Cláudio no estamos aquí pero de estos cinco comenzamos tres en la iglesia es ajúntico y que anteriormente comenzamos a la plataforma y esto fueron como se hicieron 24 horas 72 horas y hablamos sobre seis semanas de humillación seis semanas libres de la ofensa por el amor y Dios y fuimos humillándonos humillándonos y de ser cinco nos vamos a ser dentro de nosotros dentro de nosotros ya no ser todos nosotros somos muchísimas muchísimas pastores que aquí no hay denominación secajó las banderas de los nacionales secajó por carteles y ustedes vieron también aquí este tipo de adoración diferentes igrejas diferentes estilos musicales pero nos hemos delictado nos hemos gozado hemos bailado nos hemos danzado para Dios hemos ofrendado nos hemos abrazado nos hemos tirado del piso hemos llorado nos hemos amado de hecho también hemos hecho viajes juntos como dos viajes juntos como oito con Dios primera vez vinimos al bolsón a barilote Santa Fe y criamos una amistad una unidad tan profunda que hoy nos sentimos familia nos abrazamos nos besamos nos ofrendamos nos ofrendamos oramos unos por otros y consideramos también reconocemos la gracia los doctores las unciones los ministerios de apóstoles de profetas evangelistas pastores maestros saluistas a los jóvenes que estén en las plataformas en la técnica y nos ofrendamos intercesores tenemos intercesores preciosos acá que a veces quedan cuatro horas para todos cuatro horas como nuestra hermana María Nieves como de Juan 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 estas son las noticias que Juan nos propuso y así podemos comprar y si algunos de los nuestros en el en el en el en el nosotros no lo descubrimos nosotros lo descubrimos como la vida en el yo en el cuerpo de Jesús José de Antatella son los caminos José de Antatella que cubrimos el cuerpo no descubrimos si alguno de nuestros soldados caen en la batalla nosotros no lo vamos descubrir nosotros no lo vamos cubrir la vamos a escapar vamos a afrontar pero también somos a mis ahí que cuando todavía no puede pegar o fijar vamos a ir cruz y golpear un gigante para informar aquel que es la lámpara hay muchos hombres que son lámparas que ya no tienen que salir a batalla y saben qué y se han formado un equipo extraordinario pastores apóstoles profetas pero también gente preciosa que es intercestor que acaban salir pero todo esto tiene propósito es levantar porque levantar si usted tuviera fe si usted tuviera el guard de las cuantas horas usted quisiera llorar por ti una hora dos horas tres horas cuatro horas las veinte cuatro horas las veinte cuatro horas y los trescientos sesenta días del año de hecho hermanos las plataformas de la maturidad surgieron por esto hay gente que Dios nos ha salvado de la muerte hay gente que ha resucitado por caso de intercesión de la pasión de la oración y había momentos difícil también que gente pasaron momentos difíciles de su economía nos hemos enfrentado y seguimos enfrentando como la iglesia primitiva certo quisiera dejar a Héctor que está bien que como todo empieza pensamos en un deseo de orar ubicar una estrategia estudiar libros de enemías que no sabemos del capítulo cien dios estamos viviendo eso estamos viviendo eso esto va a Dios que sea que dijera algo que no tendría mucho sentido todo esto si no cuidáramos las semillas que han sido sembradas en estos días nuestros corazones no tendría mucho sentido si no regáramos esas semillas las cuidáramos con mucho amor con la hermos con la humildad para que a su tiempo pueda dar fruto porque nuestro Dios quiere que glorifiquemos al Padre llevando mucho fruto entonces estaba sentado ahí yo digo que sentido tendría la actividad que nos reuniéramos por reunirnos no tiene sentido leí ahí Hechos 13 21 22 y 23 el 21 dice que pidieron rey y les levantó a Saúl de la tribu del camino y quitado ese dice que encontró un hombre conforme a su corazón mi hijo dice ahí y quiero que grabes esta frase si me lo pueden proyectar Hechos 13 22 la última parte 13 22 abajo de todo grave lo que dice lo atesore esta palabra cuál es lo que el Padre quiere de nosotros ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿quién hará todo lo que yo quiero? el Padre Señor que me llevó lo que dijo la pastora Alemí cuando nos presentamos en oración lo más importante es oír lo que Él quiere más que lo que nosotros queremos Anelo y a veces con palabras o en silencio le digo Señor Señor ¿qué quieres que haga? ¿qué no hacer por hacer? estoy cansando de hacer cosas que Tú no me mandas hacer Señor ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? y una marca fuerte de fuego que el Padre dio en el corazón de David que Él iba a hacer todo lo que Él quería que haga hay cosas que Dios quiere que hagamos entonces si hay algo que me gustaría que nos llevemos a casa es saber que quiere nuestro Dios que nosotros hagamos que vos hagas que el Pastor Pedro que cada uno de nosotros ¿qué quieres Señor que haga por este tiempo? antes que termine este 2021 ¿qué quieres que haga? Señor ayúdame a cuidar las semillas que recibí en estos días en estas horas guardarlas protegerlas ella me dijo mi amada oigo ayer que cuando el Señor plantó al hombre y me dijo dos cosas guardar labrar y cuidar labrar y guardar yo presiento a ciento percibo que el Señor nos dice guarda y labra y guarda lo que recibiste en estas horas protege esas semillas las palabras son semillas protege lo que has recibido prometamos al Señor que vamos a cuidar lo que hemos recibido si no hemos venido a perder el tiempo yo creo que no es perder el tiempo es una convocatoria del Espíritu que ha pasado aquí entonces Él nos llama para darnos directrices directivas el oír no es oír por oír el discípulo se pone atento para que el Maestro le diga que quiere que haga el mandato es oír para obedecer oír para hacer no oír por oír y nosotros hoy ayer y hoy lunes martes y hoy vinimos a oír vinimos a oír porque el oír el culpa no es para obedecer el mandato de la autoridad entonces que le pido que me pido Héctor cuida la semilla cuida la semilla que recibiste en este espacio en estos tres días cuida yo voy a cuidar lo que recibí aquí la palabra de la pastora cuando me acerco al cuarto es más importante oírlo a Él que Él me oiga a mí más importante recibimos palabras recibimos semillas y volvamos a casa avivando el fuego no esperar que toda emoción se termine después empieza la responsabilidad que este tiempo de cumbre sea un motivo de animarnos de pararnos de obedecer y saber que quiere Él que hagamos póngame el que sigue por favor el 23 miren lo que dice el 23 de la descendencia de este habla de David y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por salvador a Israel si nosotros hacemos lo que Él quiere se va a aparecer a nuestro corazón de David y también a nuestro Señor y luego nuestra descendencia siempre una vez levantamos un cartel grande en un 25 de diciembre que Cristo pueda nacer a nuestro y que nuestra descendencia que nuestra descendencia míreme aquí no mire allá míreme aquí que nuestra descendencia pueda nacer Jesús no Él aquí estoy que nuestra descendencia que nuestra descendencia podamos ser tranquilos en los brazos del Señor que pueda nacer que pueda levantarse Jesús el salvador de Israel el salvador del mundo amén que el Señor le siga bendiciendo amadas y amados bendigo de ellos que vinieron de lejos esto es el comienzo de algo esto no es terminamos aquí algo sino se está iniciando algo grande que va a abrazar Argentina y las actividades que estamos haciendo van a ser oídas en el mundo entero en el mundo entero va a haber tanto estruendo tanto oído que va a templar la tierra porque cuando oímos la voz de Dios obedecemos transitamos el camino de la cruz como Él hizo si unió a sí mismo como la forma de siervo y estando en condición de hombre caminó el camino de la cruz subió a la cruz y no se bajó y ahí dejó la vida ¿qué pasó? tembló la tierra se abrieron las tumbas de los santos que habían dormido entonces cuando nosotros recibimos en estos espacios de convocatoria del Espíritu Santo recibimos la palabra y la cuidamos la recibimos como buena tierra a su tiempo los frutos serán abundantes y hoy el Padre necesita que la Iglesia se levante que la Iglesia vaya que la Iglesia sea responsable una Iglesia apostólica una Iglesia que va yo quiero que no se apure a levantar la mano yo quiero que levante la mano aquellos que se van a su casa con un sentido de pertenencia de las semillas que recibieron de las palabras que recibieron de parte de Dios para usted y la va a guardar y la va a lavar va a cuidar esas semillas y yo le aseguro que va a haber mucho fruto en su haber mucho fruto y mucho fruto y abundante fruto ¿quién va a ser responsable de cuidar esas semillas? levante la mano por favor cuidar las semillas cuidar las semillas que se soltaron en la cumbre en esta cumbre de peritos arquitectos lo que se habló lo que se soltó todos hemos sido edificados y todos hemos recibido semillas yo declaro Padre en el nombre de Cristo que las semillas han calido en buena tierra y en tu tiempo Señor en el tiempo de la vida en el proceso de la vida veremos los frutos mucho fruto y fruto en abundancia porque los mucho fruto es glorificado en tu nombre de Padre den un aplauso al que va a producir una abundancia de fruto vamos a quitar la semilla vamos a quitar la semilla con lágrimas con lágrimas con adoración con alabanza para ver los frutos con alabanza 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 para ver el centro de su de los pastores de el pastor de el pastor santoval por favor ven el otro pastor de la ciudad de la vida reciba y usted y usted traiga a frente así con alabanza con alabanza de la casa abrió las puertas de la ciudad también con varios pastores de la ciudad de la casa de todos los pastores que estuvieran participando agradecemos que tuvieran coordinado con tu compañero y todo el equipo de bozos de bocinejas dos horas de que solo apuesto tan fuerte tan fuerte amén un aplauso de bocinejas sin poder tan pastorello y el trito de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la casa de la ciudad y el otro tipo de sorrero de tu agostí ayala y sabe la capacidad de servicio la agilidad de ayer hemos coordinado con muchas gracias a él sobre todo a Alejandra, a Karina, que tuvo la coordinación general de todo el equipo bueno, a Germán, a su hija Gisela y Vivian Yanka gracias a todos los ministerios de adoración y de amortizar a las iglesias y empezamos a ver los chicos, diferentes iglesias, que estuvieron en toda la fuga todos los adoradores de la fuga estuvieron en sus ministros preciosos adoradores preciosos, músicos excelentes de más que músicos, adoradores, muchísimas gracias y estoy pensando, estoy morando, estoy pensando algo en mi corazón para la vida 2022 algunas cosas que estoy pensando en mi corazón pero no se lo quiero decir son los pensamientos que estoy poniendo en la presencia del Señor pero he visto muchos talentos maravillosos salmistas maravillosos del Señor que realmente estuvieron trabajando para cambiar los hábitos los hábitos, los hábitos, los hábitos los, me entienden, los pastores, las toras que vinieron de diferentes lugares estábamos, no, las distancias, gente que vino acá no estupida porque tenía hambre, tenía sed y donde hay hambre y hay sed hay algo tan maravilloso para hacer entonces un aplauso para toda esta gente que empezó a ver ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, que el Señor les bendiga yo quiero agradecerle a todos los que se acercaron a los diferentes grupos de alabanza de las congregaciones el apóstol ya estuvo agradeciendo pero yo aquí en uno personal quiero agradecerles profundamente a todos quiero agradecer a Gustavo Parada que es el director del grupo de alabanza de Iglesias Unidas así que Dios bendiga a Gustavo y a todos los importantes de este grupo de alabanza de Iglesias Unidas quiero agradecer también a los pastores que se acercaron al doctor ab Stan pictor Presidencial de la Iglesia Unidas al pastor ab version de la Iglesia Unidas y al pastor de loscos son los importantes de la Iglesia Unidas a los extranjera un sommel al abierto para que se acercaron y a los lactancias de younger con el honor que han sido de la Iglesia Unidas y al judío Lanzano que han sido de la Iglesia Unidas y al abierto para que se acercaron Quiero agradecer al grupo de damas que estuvieron cocinando el inú del máster. Todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. También a los jóvenes que estuvieron naciendo de mozos. Y para terminar quiero hacer una aclaración porque entendí que para ahí alguien se estaba confundiendo. De que la ofrenda que estaban dando la estaban dando para cada pastor. No, la ofrenda que se tomó es para solventar los gastos de esta cumbre. Esta cumbre tiene costos nuevos, yo no voy a decir que no voy a autorizar, no voy a decirlo. Pero se hizo gratis. Acá nadie se le cobró, no se le cobró desayuno, ni almuerzo, ni merienda, ni seda. Fue realmente que nació del corazón de los organizadores. Y no se le cobró desayuno, ni almuerzo, ni merienda, ni seda. ¿Por qué no es por qué se usa este sistema de la ofrenda de ponerla en manos de los ministros? Porque cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, fueron multiplicados porque pasaron por las manos de Jesús. Jesús no está entre nosotros físicamente, pero están sus ministros, sus siervos, los profetas, los apóstoles, los pastores. Entonces, por eso, que se llamó la ofrenda, se puso en la mano de los hombres de Dios. ¿Amén? Si yo les agradezco profundamente a todos, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Teresa, a mi esposa, que me ha hecho el aguante. Y a todos los hermanos, a todos los hermanos que en nuestra congregación, de nuestro ministerio, Movimiento de la Ciencia, en paz y en paz, muchísimas gracias a todos. A todos los que colaboraron, absolutamente a todos. A los chicos de la música, a los que vinieron de afuera, que ponen el sonido, en todas las cosas grandes y pequeñas. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. A todos los salmistas, que vengan porque vamos a terminar. A todos los salmistas, los adoradores, los invitados, a toda la gente, vengan, vengan, vengan. A todos los salmistas, los adoradores, esta gente preciosa, hermosa. Vamos a ponerlo en pie, y vamos a cerrar. Vamos a cerrar, celebrando, eh. Vamos a cerrar, celebrando con todo. ¿Amén? Vamos. Amén. Vamos. ¿No se sabe? Levantan todo con todo. Impresionante. No sé si fue esta la primera vez que se sube de cuatro horas de adoración que hay en casa. Esta es la primera, de las tantas, que van a ver acá. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? ¡Wow! Diego, lo mismo suceso. ¡Uh! ¡Ah! Pa' no, pa' ser, pa' la mano, pa' la cruzada. Pa' no, pa' no. ¡Vamos! ¡Eh! Cuando se adora en el cielo, adoramos en la fiesta Acabezcamos un rato, rindo, rindo Cuanto bello, cuanto bello Que vive para siempre hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Por el ritmo y avanzado, c methodos fiesta Y la cosa es una fiesta Desde era una fiesta Acabezcamos un rato, cantamos un rato, Cardenas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oh, 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 ¿quién está? Otra vez vemos una fiesta Una camina a cantar, unflato de señal Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 quiero también agradecer al consejero Gustavo Sala que está presente estuvo en la apertura Gustavo Dios te bendiga damos un aplauso para él también queremos agradecer y bendecir a Marcelo Ramallo de Canal 7 de la televisión local y a Marcelo Ramallo para discernir todo esto con este tiempo que Dios nos ha regalado la verdad que nos vamos empoderados nos vamos bendecidos nos vamos restaurados nos vamos con todo cuando dicen amén cuando se van empoderados levanten sus manos la verdad que fue un tiempo glorioso donde pudimos sin ver como cada departamento de alabanza administraba nuestras vidas nosotros que bueno tuvimos toda la noche nos amanecimos toda la familia todo el grupo de Cod de Alabanza tuvimos toda la mejilla decía espera acá nos vamos a acostar así que bueno nos llevamos todos como usted también pero levanten sus manos yo creo que esto es el comienzo de lo que Dios va a comenzar a hacer sobre este proyecto sobre este desafío sobre lo que se está trabajando levanten sus manos y yo creo que Dios le ha dado la autoridad a usted para comenzar a declarar y vamos a comenzar a declarar que esto va a crecer y que esto va a ir avanzando cada día más cada día más y yo creo que viene un crecimiento de una forma tremenda poderosa ¿cuándo lo cree? ¿cuándo lo cree? Padre en el nombre poderoso de tu rico amado Jesús gracias te amo por este tiempo que tú nos ha permitido vivir Señor amado gracias por cada pastor gracias Dios mío por cada departamento de Alabanza gracias Señor amado por la enseñanza por la semilla Señor amado que llevamos en nuestros corazones gracias por el tiempo gracias por la sientra Padre declarados Señor que tú es el comienzo de algo grande esto es el comienzo de algo poderoso esto es el comienzo Señor amado vean que Dios mío que marcará ya está marcando la historia ya está marcando Dios mío la diferencia en el nombre de Jesús Señor amado me declaramos Padre Señor que esto irá creciendo Dios mío de la forma acelerada 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 no sabemos lo que estamos sino que vendrán mucho más mucho más se van a unir Dios mío a este desafío a este encuentro Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Dios mío y pedimos que tú nos despida el Padre en comunión Dios mío para que volvamos a nuestro lugar Dios mío a nuestra casa a nuestra ciudad Señor amado y en el momento de pisar la tierra en el momento de pisar la casa Señor tu presencia Señor y todo lo que fue impartido con el control y dominio de todas las cosas gracias te damos Padre en tu nombre en el nombre de Jesús amén amén te bendiga un gran aplauso Señor